Para que me dices tanto que ya no me quieres ¿Por qué vives peregonando a todos tu olvido? Si en el silencio lo dejas mejor se comprende Quiero que nadie sepa todo lo que fuimos Olvidar es callar para nunca sentir obsesión Olvidar es perdonar las ofensas que rompió el amor Si ya tú me has olvidado ¿Por qué me recuerdas? Si para decirlo siempre tienes que pensarlo Si no me quieres aquel pasado ya no interesa Yo te aconsejo no vuelvas nunca jamás a nombrarme Olvidar es callar para nunca sentir obsesión Olvidar es perdonar las ofensas que rompió el amor Olvidar es perdonar las ofensas que rompió el amor El amor